Saludos compas, hoy les traigo un nuevo video va a tratar de unos ejercicios para para tener más agilidad en las tarolas el primero el primero es que practiquen lo mismo que dan en esta mano lo tienen que hacer con esta mano si son derechos tienen que hacer lo mismo con la izquierda y si son zurdos lo mismo lo tienen que hacer con la derecha yo al menos soy zurdo yo toco las tarolas al revés y la agilidad la tengo en la mano zurda y en la mano derecha no pero para que las dos tengan la misma agilidad en las dos traten de siempre practicar así que se ve así los mismos el primer ejercicio es que hagan esto eso haganlo unos 15 minutos para calentar ya así para que se les cansen las manos que se les cansen y les descanse y así este sus manos este vayan agarrando más este y el otro otro que les iba a decir este cada que estén así descansando traten de presionar los dedos estos bien fuerte en las manos en la baqueta perdón para que así se les el músculo de este se canse y agarren más callo siempre así traten de agarrarlo más fuerte que pueda y el otro es lo mismo lo que van a dar hay veces cuando no tiene una práctica se le van las manos se le van se escucha así debe de emparejito los dos para que tengan coordinación ese y otro que les quería decir este es lo mismo que van a hacer en esta van a hacer en esta y y Gracias por ver el video. Estos ejercicios y el otro, el otro es este dos, dos por mano. Gracias por ver el video. Y ya también otro así, pero el primer golpe, el primer golpe de cada mano le van a hacer más honración. ¡Vamos! Hasta que se canse, les va a doler esta parte, esta parte y esta parte. Y tratenlo de ponérselo aquí, para que ustedes hagan los brazos hasta atrás, porque así se van a alcanzar más, para que a la mera hora de tocar, como uno toca aquí adelante, no se te dificulta nada. Traten de pegarse lo más que pegan aquí, y que las manos las tengan más hasta atrás, así se van a alcanzar más rápido. Así van a agarrar, estos ejercicios son para agarrar agilidad así, en unos tres meses ya te pones bien machín, como si nada. ¡Vamos! 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 con esos ejercicios si lo hacen yo les recomiendo que practiquen media hora todos los días media hora, media hora y cuando se den cuenta ya ni se van ya van a tener agilidad ni se van a dar cuenta como es que ya tienen esos ejercicios se los recomiendo son efectivos ya les voy a hacer un video después como practicar yo conseguí este agilidad practicando así con las baquetas en una tina con agua ponía el practicador y en el agua le pegaba la verdad es muy muy cansado y también en una llanta con este con varillas pero ese no se los recomiendo porque ese les les este les les chinga muy rápido las articulaciones pero pues lo voy a hacer porque yo lo hice y pues aquí estoy pues ustedes también lo pueden hacer espero les guste suscríbanse al canal y denle like a este video y compartanlo para que sigamos creciendo juntos saludos ¡Gracias! ¡Gracias!